El Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce de la capital michoacana abrió sus puertas a todo el público en general para que puedan deleitarse la pupila con la exposición fotográfica Miradas Infantiles que consta de 10 imágenes capturadas por 11 pequeñines del colectivo comunitario de fotografía digital. Pues los queremos invitar a que vengan a este fabuloso espacio que es el Museo Alfredo Salce para que ustedes puedan admirar el trabajo de estos pequeños creadores y que visiten las otras salas porque en verdad tienen colecciones muy interesantes y de repente no tenemos mucho el hábito de asistir a los museos y hay que tratar de fomentar la cultura desde años tempranos por eso es que se está haciendo este proyecto. Dichas fotografías estarán expuestas durante 15 días gracias a la Secretaría de Cultura a través del proyecto de alcance nacional México Cultura para la Armonía y la Casa de las Artes y oficios de Santa María de Guido. Bueno es un proyecto que venimos desarrollando en esta comunidad de Santa María Guido desde el 2017 se ha estado impartiendo un taller para niños de fotografía. Esta exposición muestra el trabajo que realizaron los niños Salvador Gallegos, Emiliano Godínez, Juan Carlos Ayala, Keira Gómez, Larisa Navarro, Regina Navarro, Rodrigo Rangel, entre otros en el taller de fotografía impartido por la maestra Elsa Cecilia López Escamilla. Se les proporcionan a los niños unas pequeñas cámaras digitales o sea que no necesitan ellos comprar cámara ni nada y de esta manera se han estado desarrollando. Entonces nos hemos manejado, han aprendido lo que es la composición, la exposición, todas las reglas así técnicas de la fotografía. Una parte de la exposición son fotos tomadas en el zoológico de Morelia mientras que la otra parte son del tema de la milpa o el maíz. Vino una maestra de la Ciudad de México, la maestra Paola, a hablarles a los niños de la importancia de la milpa, o sea del maíz tanto a nivel nutricional como a nivel de culto, por ejemplo desde la época del Popol Bull, etc. Con imágenes de Nueve Plancarte, Milena Suástec y Grupo Mármora Informa.